A continuación, programa recreativo especialmente dirigido a niños, niñas y adolescentes contiene eventos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de sus padres o representantes. Un programa producido por Tigritos Media Productions, compañía anónima, certificado número 3736 de registro de productores nacionales independientes, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.